Fiesta maravillosa de los bolivianos 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 Gracias por hacer fácil esta tarde a todas las hermanas que pertenecen a este maravilloso grupo. Grupo Luribá y presente esta tarde también ha sido festejando el mes de nuestra amada patria Bolivia. Tenemos varios grupos que van a entrar, tenemos una lista larga para poder compartir con todos ustedes las diferentes danzas que tiene de Bolivia. Porque Bolivia es un país multicultural. Vamos a pedir después que saliste los amigos de Caporales. Caporales, Caporales, Caporales... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.